¡Me quiero México! Soy puro mexicano, nacido en este suelo Con la guitarra mía, México lindo y querido Si muero lejos de ti Porque es un orgullo haber nacido en este país Porque los sentimientos nos brotan directito del corazón Tenemos el alma lleno de carácter para salir adelante Ante cualquier adversidad Estamos orgullosos de nuestra raza y nuestra gente Tanto que si algún día morimos fuera Queremos que digan que estamos dormidos Y que nos traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Viva los héroes que nos dieron patria Viva José María Morelos Viva Miguel Hidalgo Viva Vicente Guerrero Viva México 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 Te llevo en el corazón Por ahí viene el caporal cayéndose de borracho Por ahí viene el caporal cayéndose de borracho Diciéndole a los vaqueros échenme ese toro gacho Diciéndole a los vaqueros échenme ese toro gacho A para todo lo que haya más Ya lo nace Ya lo pierde Ya lo tumbé Ya se lo eché Ya lo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!